Este caso no los envía J. Peñalver y está muy relacionado al tema de la asamblea. Él quiere saber qué recomendaciones podemos dar si ante una convocatoria a asamblea de copropietarios no existe postulante para ocupar los cargos de la Junta y la administradora no asiste por el tema pandemia. ¿Qué se hace en estos casos? Mira, si la convocatoria fue hecha por el administrador y fue hecha por la Junta de Condominios Saliente, por una de las dos, esta asamblea, y tiene un grupo de personas que es válido, esta asamblea puede sesionar válidamente. Se han cumplido los requisitos de ley. Se considera que una asamblea ha sido válidamente convocada cuando la convocatoria está publicada en la prensa con tres días anticipados. Llegan los copropietarios porque realmente el acto, la asamblea no es un acto de la Junta de Condominios, la asamblea es un acto de la comunidad de copropietarios. Si el administrador no va, no está obligado a estar, no está debido a estar presente. Uno de los propietarios puede tomar el derecho de palabra y dirigir esa asamblea. Si se encuentra la Junta Saliente, hasta tanto ellos no se nombran una nueva Junta de Condominios, ellos también siguen ejerciendo sus cargos. Ellos presentarán su renuncia por vencimiento del tiempo, porque ya al pasar más de un año ya sus cargos están vencidos, y si no existen nuevos postulantes, pues un líder, una voz de liderazgo, tiene que tomar la palabra y explicarle al resto lo que significaría para una comunidad seguir sin autoridades. A lo mejor el administrador no está presente, pero hay la posibilidad de ratificarlo en su cargo para evitar el vacío de poder, para evitar que nos quedemos sin administrador. Y si no existen personas que se postulen después de haber conversado y explicado lo necesario que es la Junta de Condominios, no solamente para supervisar el trabajo que hace el administrador, sino para ejercer estos actos de día a día que tienen que ver con el mantenimiento del inmueble. Hay una figura que la estoy escuchando con mucha frecuencia en algunos condominios, que es designar o contratar un coordinador de operaciones. Es una suerte de gerente. Y este coordinador de operaciones, al no existir una Junta de Condominios, va a ser en enlace con el administrador. Va a ser la persona que le va a ser el administrador, mira, nos quedamos sin bombillos en el sótano, tenemos que comprar tantos bombillos. Y si ese coordinador puede buscar alternativas para ver cuál es la mejor opción, sería estupendo. Ese coordinador estaría pendiente de las relaciones con la conserje, sin necesidad de ser su patrono, porque el patrono es la comunidad de copropietarios. Y también puede ser la persona enlace, por ejemplo, con la recepción de los recibos públicos. Todas esas labores que antes eran asignadas a la conserje, antes de la entrada en vigencia de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, que recibía la correspondencia, que podía hacer entrega de los avisos de cobro a aquellas personas que lo reciben en físico. Hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son las funciones que ejercía esa Junta de Condominios, de acuerdo al uso y la costumbre, y a designársela a ese coordinador. ¿Ese coordinador puede ser propietario? Absolutamente. Lo que sí es importante es que este sea un cargo remunerado, que la persona sienta que con eso va, no solamente está cumpliendo una labor por su comunidad, sino que también va a devengar un salario. Cosa que tenemos que tener mucho cuidado, porque si estamos hablando de salario, estamos creando una relación laboral con este coordinador laboral. Y que en caso de tener su único, que esa sea su única fuente de ingreso, estaríamos ante la figura de una subordinación jurídica y económica. Son cosas muy delicadas de trabajar, pero a veces constituyen la única alternativa que le queda a una comunidad que no quiere elegir Junta de Condominios. No tanto que no quiere elegirla, es una comunidad dentro de la cual no van a surgir voluntarios para ocuparse en la Junta de Condominios y que no se puede quedar haciendo. Y hay que dejar que funcione la figura del coordinador, y hay que dejar que se equivoque, y hay que dejar que sea exitoso para saber si es aplicable nuestra comunidad. Es una figura que no está incluida en la ley de propiedad horizontal, que solamente prevé como obligatoria el funcionamiento de una Junta de Condominios, pero tampoco dice qué hay que hacer cuando no exista una Junta. Porque en el caso del administrador, si yo puedo pedir que se nombre un administrador dentro de una terna o un grupo dentro de los cuales están los propietarios. Pero en el caso de la ausencia de Junta, la ley no prevé qué hacer. Bueno, una de las soluciones que hemos entendido que funciona y ha funcionado en algunos condominios es la figura del coordinador de operación. Esa es la recomendación que le hacemos para el vecino J. Peñalver, que tome el liderazgo en esa reunión, que explique la situación que está planteada, que de alguna manera se ponga en contacto previamente con el administrador para saber cuáles son las cuentas por pagar, cuáles son las cuentas por cobrar, y que crea a lo mejor una comisión, crea una figura para crear un tejido dentro de la comunidad que a futuro le permita poder convocar esta Junta de Condominios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones si ha habido una experiencia mala, ha habido una experiencia no deseada, las personas huyen de estos cargos de la Junta de Condominios. Y dicen, bueno, yo voy a ser colaboradora. Entonces se crean una Junta de Colaboradores que terminan siendo una Junta de Condominios. Sin más ni menos, de acuerdo a las funciones, lo que no tendrán es el título dentro del acta de asamblea, pero fungen como Junta de Condominios. Y cuando uno asume o se hace cargo de asuntos de terceros, también genera responsabilidades, así no tenga el cargo de Junta de Condominios. Así que hay que tener mucho cuidado con estos manejos de dibujo libre que a veces hacemos en las comunidades con muy buena intención, pero que al desconocer la figura jurídica pues pudimos cometer errores que pueden tener consecuencias legales importantes. No solamente consecuencias legales, sino consecuencias de convivir. Vamos a formarnos, vamos a capacitarnos en materia condominial para que las decisiones sean tomadas con información en el marco de la ley. De esta manera, damos respuesta al amigo J. Peñalber que desde la cuenta de Instagram nos hace esa pregunta la mañana de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!